¡Chiqui! Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puestas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puestas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente en el autobús dice hola Dice hola Dice hola La gente en el autobús dice hola Por la ciudad El motor del autobús suena clang, 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 clang Clang, clang, clang El motor del autobús suena clang, clang, clang Por la ciudad El conductor del autobús pide ayuda a ti Ayuda a ti, ayuda a ti El conductor del autobús pide ayuda a ti Por la ciudad JeepBot dice no hay problema, no hay problema, no hay problema JeepBot dice no hay problema por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Y no paras de reír si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz grita hola Si te sientes muy feliz grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz grita hola Si te sientes muy feliz Somos Ki y Ji Corre Ben Un, dos, tres Mil aventuras para disfrutar Por aquí, por allá Y siempre podemos ayudar Con nuestros robots es sensacional Bienvenido a este lugar tan mágico y feliz Saluda a tus nuevos amigos, aquí está KIDI KIDI Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Vamos a cantar de nuevo esta canción ¡Suscríbete al canal! Patitos yo me encontré Gorditos, flaquitos y blanquitos también Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, 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 cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Del río a casa quisieron regresar Con su contomeo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Guió a los otros con un cua, cua, cua Cuau, 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 cua Tren, chucu chucu chuchu, chuchu, tren, chucu chucu chucu, chucu, aquí viene el tren, chucu chucu chuchu, por la vía llega, chucu chucu chucu, así es como suena, chucu chucu chuchu, cliquiti cliquiti clac, chucu chucu chucu. Chucu 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 chucu, 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 chuc Chucu, 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 mira el conductor, chucu, 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 y cómo arde el carbón. Chucu, 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 tren, chucu, 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 tren, chucu, 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 chucu. Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un niño guapo Cucú con traje a su lado Cucú de una linda niña Cucú de melena morada Cucú pasó un robot Cucú llevando ensalada Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un niño guapo Cucú con traje a su lado A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza El médico le ha puesto Un sombrero de seda Un sombrero de seda A mi burro, a mi burro Le duele la garganta El médico le ha puesto Una corbata blanca Una corbata blanca A mi burro, a mi burro Le duele el corazón Y el médico le ha dado Pastillas de limón Pastillas de limón Cinco monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Voló y voló y los dulces atrapó Luego volvió y despacio aterrizó Y los dulces repartió Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Nueve había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Que te había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis había en la cama y uno se cayó Seis había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco había en la cama y uno se cayó De la vuelta, den la vuelta y uno se cayó Cuatro había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno había en la cama y el pequeño bostezó Ay, ay, buenas noches Un autobús Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses, diez autobuses Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata dijo cuac, cuac, cuac La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Marli Marli si papa comiendo azúcar no manzana ¿Estás segura? ¿Estás segura? Si papa abre la boca A, 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 a Comiendo azúcar no naranja ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca, ah, ah, ah Bambú, bambú, sí, papá Comiendo azúcar, no melocotón ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca, ah, ah, ah Bambú, bambú, sí, papá Bebé oveja negra Uno para Bení, uno para Corí y uno para Bambú que vive en el callejón Bebé oveja negra, tienes lana hoy, tres saquitos, sí, señor Uno para Bení, uno para Corí y uno para Bambú que vive en el callejón Amti, 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 el muro trepó Amti, 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 el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amti ya recomponer Amti, 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 el muro trepó Amti, 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 el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amti ya recomponer Amti, 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 el muro trepó Amti, 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 el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amti ya recomponer Amti, 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 el muro trepó Amti, 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 el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Amti ya recomponer Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calzatines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calzatines Así me calzo yo los zapatos En el mundo hay muchos colores Los colores nos rodean por todas partes Vamos a nombrar algunos ¿Preparados? ¡Vamos! Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rosalto Rojo Rojo Amarillo Amarillo Azul Naranja Verde Verde Azul Morado Morado Rosa Rosa Marrón Marrón Negro Blanco Negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve 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 Diec Diena la té. ¿Hay tantos sabores? Helado, helado, rojo y amarillo. Helado, helado, azul y morado. Helado, helado, marrón y blanco. ¡Hay tantos colores! Helado, helado, chispas de colores. Helado, helado, chispas de chocolate. Helado, helado, de barquilla. ¡Hay tantas opciones! Helado, helado, si calienta el sol. Helado, helado, cuando hace calor. Helado, helado, en vacaciones. ¡Están deliciosos! En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y a conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera aquí y allí. Hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y a conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera aquí y allí. Hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y a conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera aquí y allí. Si hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. Hey, tú. ¿Escuchaste ese ruido? Será un monstruo escondido. No hay monstruo escondido. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo. En nuestro hogar. No hay monstruo escondido. No hay monstruo escondido. No hay monstruos en nuestro hogar. Porque aquí no hay monstruo escondido. No hay monstruos escondido. No hay monstruos escondido. No hay monstruos escondido. No hay monstruos en nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo. Hey, tú, tú, ¿viste eso? Será un monstruo allí de pie. No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo, en nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo. Un panita, dos panitas, tres panitas, cuatro panitas, cinco panitas, seis panitas, siete panitas, ocho panitas, nueve panitas, diez panitas. Una gatita, dos gatitas, tres gatitas, cuatro gatitas, cinco gatitas, seis gatitas, siete gatitas, ocho gatitas, nueve gatitas, diez gatitas. Un monito, dos monitos, tres monitos, cuatro monitos, cinco monitos, seis monitos, siete monitos, ocho monitos, nueve monitos, diez monitos. Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal o haz clic en el video de la pantalla ahora.